Y quizás la siguiente pregunta es un poco tonta, pero estoy seguro que la mayoría que hemos enviado dinero internacional a familiares o amigos nos vamos a sentir familiarizados. ¿Por qué es tan caro enviar dinero a otro país a través de métodos tradicionales como Western Union, MoneyGram o los mismos bancos? ¿Y por qué les ha costado tanto evolucionar o hacer algo más interesante o más barato y accesible? Mira, la primera te la puedo contestar, creo que con argumentos de alto nivel, pero que son económicamente, digamos, hacen sentido. Y la segunda, no lo sé porque no trabajo en esa empresa, entonces no sé por qué no han evolucionado más rápido. Pero lo puedo también, podría adivinarlo. ¿Por qué es caro? Es porque la capacidad instalada que tienen y la infraestructura que tienen es muy pesada a nivel de estructura de costo. En el fondo tienen sucursales en millones de países y distribuidores que lo hace que su costo de operar y de realmente mover el dinero es muy alto. Entonces no pueden cobrar mucho menos porque si no, la empresa estaría perdiendo dinero y no tendría sentido. ¿Por qué no avanzamos más rápido? Yo creo que aquí hay cosas de mentalidad. Justo ahora me estoy leyendo el libro, releyendo porque me lo había leído hace unos años atrás, el libro de Rick Hoffman del fundador de Netflix, el No Rule Rules. Y lo que habla, habla de su historia con Blockbuster. Él dice que se sentó con el presidente de Blockbuster en Estados Unidos para tratar de venderle Netflix en un minuto que estuvieron mal económicamente. Y que el fundador de Blockbuster le dijo, ¿para qué te necesito? O sea, yo tengo toda la capacidad instalada, la marca, gano plata, tengo millones de clientes, tú, nada. ¿Ya? Y el problema que tenía es que, claro, tenía una operación muy robusta física, pero no tenía la capacidad tecnológica y no tuvo la visión que tuvieron las personas de Netflix para desarrollar el negocio digital. Entonces, hay muchos incumbentes que están avanzando en sus plataformas y en sus propuestas digitales. Algunas van más avanzadas que otras, pero sin duda van a llegar. El tema es cuándo van a llegar. En todo caso, uno de nuestros productos son las transferencias internacionales. Nuestra propuesta de valor es mucho más completa y global que eso y apunta a un público probablemente diferente al que ellos tienen. También, de nuevo, apuntamos acá a ciudadanos globales, a personas que son y quieren ser globales, desde que viven o quieren vivir en otro país, o viajan o consumen productos y servicios globales. Ese es el cliente de Global 6.6. Lo mismo en las empresas. Son empresas que tienen operaciones para afuera, compran, tienen personas contratadas en otros países, se expanden a otros países. Esa es la empresa a la que Global 6.6 busca ayudar. Claro. En esa línea, guíanos un poco por la tecnología que han creado en Global 6.6. O sea, ¿cuáles son esas capas de esta operación que ustedes, digamos, reemplazan o donde generan eficiencias con tecnología que les permite traducirse, digamos, en ahorros de costos y tiempo para sus usuarios? Bien, yo te diría, a ver, hay tres capas que son las claves, digamos, para que esto funcione, ¿ya? Una es la capa de, llamémosle, de UX, ¿ya? Entendido en cómo le hacemos la vida más fácil al cliente, ¿ya? Y eso con tecnología y procesos simples de cara al cliente es uno de los factores, creo, que críticos. Lo segundo es cómo eso al final va muy de la mano de la tecnología, de cómo la tecnología que desarrolla permite, digamos, hacer algo que, por ejemplo, en remesas, que un cliente normal se demora varias horas porque tiene que salir de su casa, tomar un transporte, gastar dinero, llegar, hacer una fila, pagar, y qué sé yo. Cómo lo permite hacerlo en dos minutos desde el celular, desde cualquier parte, y que eso ocurra, ¿ya? Y la tercera es una capa de infraestructura, que esa es bien, llamémosle, análoga, ¿ya? Y es lo que nosotros venimos invirtiendo mucho desde el principio, hace tres años, y algo que partimos es en generar una infraestructura regulatoria en diferentes países y de partnership robusta que nos permita tener muchas opciones de pago, de pay-in, digamos, para cargar la billetera, para sacar el dinero, y eso es algo que toma tiempo, que requiere, digamos, el trabajo más onólogo de hacer partnership alianzas con otras empresas, con bancos, con sacar regulaciones, que son procesos que demoran uno, dos, tres años, dependiendo del país, que requieren mucho capital inmovilizado. Entonces, te diría que no hay magia, pero es una combinación de esas tres cosas. Ahora, te confieso que soy usuario de TransferWise. Cuando trabajaba como independiente desde México para Estados Unidos, era más sencillo tanto para la compañía como para mí cobrar a través de TransferWise, pues, tener una cuenta bancaria en Estados Unidos en dólares. Y dicho esto, las transferencias internacionales son, por diseño, un mercado internacional, por lo que entendería que se está enfrentando competencia, no solo de otros jugadores locales que puedan surgir en Brasil, en México, etcétera, sino jugadores globales como el mismo TransferWise. Cuéntanos, ¿qué ventajas competitivas existen o puedes construir siendo un jugador local versus otros, digamos, competidores globales? Bien. A ver, lo primero te diría que a nivel de talento, en Latinoamérica tenemos el talento para competir con un WISE, como dices tú, o cualquier otra empresa global. Y creemos, y estamos convencidos que ahí tenemos un espacio para la pelea. Pero nosotros hoy día estamos concentrados en apoyar y dar soluciones a personas y empresas en Latinoamérica principalmente, o latinos en otras partes. Tenemos operaciones en Estados Unidos también, por ejemplo, partiendo incipiente, pero para ayudar a los latinos que tienen familia o quieren operar con Latinoamérica. Y en ese sentido estamos apuntando por ahora a segmentos diferentes. Y la infraestructura, de nuevo, como hablábamos, esto tiene una capa de tecnología UX, pero tiene una capa de infraestructura y regulación muy relevante. Y esa es la que nosotros llevamos mucho tiempo construyendo y que no se construye de un día para otro. Y Latinoamérica es muy diferente. En Europa, por ejemplo, uno saca una regulación en un país y existe una especie de pasaporte en que tú puedes con esa licencia operar en casi toda Europa. Eso en Latinoamérica no existe. Y hay que ir país por país sacando regulaciones y un proceso, de nuevo, tedioso, lento. Y los reguladores en Latinoamérica son diferentes a los reguladores en Europa o en Estados Unidos. Entonces, creemos que ahí tenemos un camino recorrido que es relevante en la región. Y, bueno, hoy en día tenemos una masa crítica de clientes que operan todos los meses con nosotros, que tenemos esta solución peer-to-peer, que no la tienen otros players, que te permite, de nuevo, mover dinero de manera instantánea entre países con dos clics. Y eso te lo permite, de nuevo, la tecnología y la infraestructura. Qué interesante lo que hablas del punto de la infraestructura conectado a la regulación. De hecho, el mayor problema que tenía utilizando TransferWise era que las tarjetas de crédito, las tarjetas de MasterCard, perdón, no estaban disponibles en Latinoamérica. Estaban disponibles en todos lados, menos acá. Y, claro, imagino que, digamos, el go-to-market o el construir la infraestructura en Europa, en Estados Unidos, es considerablemente más sencillo que en Latinoamérica. Y eso, a finales de cuentas, se convierte en una, digamos, un mode, una defensibilidad para ustedes. Bueno, hoy día, tú, por ser peruano también, puedes hacer tu onboarding desde Perú y ya puedes sacar tu tarjeta MasterCard Global 66 y ocuparla en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que quiera, enviar dinero desde Estados Unidos hacia donde sea. Ya puedes ser un ciudadano global con Global 66. Tengo la tarea. Y después me mandas el feedback. Ahora, el feedback. ¡Gracias! ¡Gracias!